Buenas, vamos a intentar hacer Zeta Laboratorio. Esta estancia está en la zona de Van Sen, como veis. En esta zona, Zeta Laboratorio. Hace falta tener nivel 50 y un Gia de score mínimo de 8.340 puntos para poder pasar la puerta. Estoy en party, eso que escucháis de fondo es el grupo. Como veis, he informado ya. Y nada, estoy llegando a Zeppelin desde Spezia. No veo Zeppelin, ya no veo nada. Aquí. Llegamos a Van Sen y nos vamos para el portal. No sé cómo va a salir, lo mismo lo pasamos de la primera puerta, así que ya veremos. Aquí caen los berries y caen también la mierda esta de Almaguro también. Nada, pausa el vídeo y nos vamos a la puerta. Quiero probar. Vale, como estoy dentro ya de la estancia, esta es la plantilla de zona que tenemos. Entramos por aquí. Pasamos aquí para la puerta, esto no más que una zona de paso. Aquí está el primer boss. Es una especie de chucho. Una quimera rarísima. Y el resto voy al mismo tiempo. Todavía no han llegado los compás. Esto es una zona de paso, hay que llegar hasta aquella puerta. Aquí suelen dropear bastantes gemas para comprar skill. Te vienen en paz para el que te dan de estos, gemas azules, amarillas o verdes, sin suerte. Joyería de esta corrupta 50 que da puntos para PRP, FIAD y cosas esas. Y no recuerdo si eventualmente da... ¿Almaduras o algo? A ver si está aquí en la lista. Perfecto, no, no me deja verla. Bueno, ahora veremos. Os olvide mientras llegan ellos. Y empezamos esto ya. Vale, no se lo aportan a tratar en venir. Pues se han perdido la mitad por el camino. Estamos aquí esperando. Nos entretenemos con un poco de música mientras. No la ponga aquí porque... Si no Facebook, el YouTube te capa el vídeo. Todo posible fuerza, porque si Doco y Dama... Seguiremos esperando un poquito. Yo tengo que dar el Ray-Boss y así me calgo el Ray-Boss. Bueno, entonces estamos perdidos. Bueno, ya está por aquí la mayoría. Un, dos, tres, cuatro, vale. Conmigo cinco. Ya estamos todos. Con nosotros todos poderosos, pero yo no. Esperemos que salga bien. Si no tendré que grabar el vídeo otra vez. Vamos a ver qué pasa por ahí. Aquí hay muchos bichos venenosos. Corre, tú eres tángel. Vale. Vale. Vale, mejor que nos abren de aquí. Están abriendo un paso para pasar por aquella puerta de frente que he dicho antes. Vale. Oh, otro bicho. Esta morra sería interesante llevar un tanque. No como otras. Que ahí no me importa mucho. Pero esta sí. Grupa de luces. Vale, ya estamos. Yo puse loco ahí. Uno está bugeado. Esto es el dog. Esto está bugeado. No sé que tiene que bugear la cabeza. Anda, te estrozo. A ver. Va, que asco se moco ahí, pe. Ahora, que asco se bugeo, tío. ¿Sabes que no costuma más quince, tío? Se va a alincarse. Tío, que tiene las habilidades buenas. Y es que le he dado sin cara el lujo. Yuuu. Vencada. No pasa nada. Hay que limpiar de todas formas. Ya, esto que remedio hago, tío. Encima de ninguno, ninguno vendiéndose ahora. Que lo pego. Ahí un... Una gominola a esas verdes. Yo no se lo hubiera comprado. Y hubiera subido a ese en vez de este. Sí, justamente. O si quería subir este, poquito a poquito. Una vez subiendo. Con esto ya llegamos al primer boss. En esa sala está el primero. Es como una... Una especie de quimera rara evolucionada. Bastante radito. Vale, a ver. Tiene unas cabezas pegadas. No sé, muy raro. Damas y Doco. A lo explicado. Básicamente del puto arraigo. Matar todas las barbas. No, no os olvidéis. No, que no se sube. Que sí, aparte de eso. Pero me refiero, sobre todo prioridad, las larvas. Matar las larvas. Porque si coge alguna, se cura. Y si no, te damos tres años en matar. ¿Por qué? Este, lo que hace es... Va hacia las larvas, hacia los cuerpos, que salen larvas de los cuerpos. Cuando salgan las larvas, si veis larvas en el suelo, matadlas. No las... Que a todo el mundo lo dice. Entonces, él tiene un... Va a hacer una cosa que, aunque yo tenga el town de él, alguna vez va a ir hacia un lateral, pero va a volver. No os asustéis. Lo que tienes que evitar es un área que mete muy grande. Así, bueno, como una llamarada. Seguramente os llama. Os mata. Yo sí puedo, me pondré delante y os protegeré, pero va a ser chulo. Cuando se estune de esa forma, hacer cualquier cosa, con los doye me parece que os lo quitáis. Sí, con el doye te lo quita. Pues no malgasteis los doye. Porque eso os mata. Quien vea larvas que avise. Y vais correndo los dos perseques y los cargáis. Pero olvidad larvas. Ahora, nada más de empezar, le pego oscuro a algo. Sí, sí, sí. Y cuando veáis larvas, todo el mundo cabece larvas y cargarse las larvas y punto. Ya, sí. Empieza la cuerda. Bueno. Estáis por debajo del bot. Estoy tan bien. ¿Por debajo? Ah, vale. Por las patas, más o menos. Cuidado, eso es el área que tienes que evitar. ¿Esto de llamarada? Acá se vea que me va a mandar a mí. Ahí va. Mierda, ¿el no le dejes curarse? ¿No están las larvas? ¿No están las larvas? ¿Qué supone que se estaban en el cuerpo? Larvas, larvas aquí a la izquierda. Mátenlas larvas, mátenlas larvas. Mátenlas ahí. Mira que vi. Ha venido a pararme una Jaiarmi. Cuidado. Cuidado. Vale. El cono frontal mata las larvas solo. Cuidado el área, cuidado el área. También hay que evitar que se acerquen. Oh, se acerque el boss a los cuerpos. Por eso. Larvas, 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 larvas. No lo peo detrás de él. Cuidado. No, mira. Hola, ¿qué tal? Matarla. Luz, ven. A mí, a mí no me va a tocar este. Me toca la apurar solo. Ala, mira Luz, que vi. Es que me cago en su puta madre. Tiene el tarje al puto boy cuando pego el santo va automáticamente a apurarlo. No, es un problema que te das cuelda en cuelda. Por no, no a mí. Estoy a la posición de los maestros. No, no, no. ¿Estás conmigo? Venía aquí para mí. Ah, por Dios, que agobio. Me quedo quieto. Está lista por ahí. Ya está. Más largos aquí. Yo intentaré también que se encalen las larvas. Me gustaría irme esperando. Me tiro un poco... En arriba. Me cago bien. Si pasamos, ¿eh? Encajonada. Tiene la larva ahí. ¿Ya? No. No pilla a la Kaisel y a esta gente. A ver. Cuidado. Me había puesto delante de los copas. ¡Pelitarme! Larvas. ¿Quién es larvas, José? Largo, larvas. Mata las larvas. Estoy pegando en área, todo lo que puede. Bien, bien, bien. Eh, ¿qué estás haciendo? Me ha metido a fiar o algo. Gracias, Mena. ¿Esto es tan difícil? A ver. No es que esté difícil. Es que el hijo puta con las larvas se cobre un montón. No, venga. Una chuleta. ¿Esto qué es? ¿Cómo es esto a ti? Una chuleta, qué bonito. Paso. ¿Y esto qué es? La defensa está con algo. Algo para acompañar. Este sí. Y esto reduce el efecto. ¿Qué podemos coger? Todavía. Ya no sé qué es esto. Lo paso. Y ha faltado el puto vos que no podemos coger. Y los puntitos de Dungeon. Eh, no me dejan cogerlo. Ahora. Lo tengo yo. Sorry. Pues nada. Este era el primer boss. Divertido, ¿eh? Ahora vamos. Para el siguiente. Tranquilo, corran poco a la cámara. ¿Ascensor? ¿Ves lo complicado? Son los puñeteras larvas. ¿Y se quedan todos abajo? No, no, no. Yo, yo con la moto. Mi vida. Yo no me soy. Es verdad que aquí se liaba. Yo estoy abajo, ¿eh? Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo. ¿Cuántas? Ya estoy arriba. Porque llegué primero, llegaste después, me asusté y me fui para abajo. Espera, mire. No. No te preocupes, te estás dando gorra, que aguanto un poquito. Para que le pagamos. Aparece al hotel, que es su última misión. Ay, qué daño, ¿no? Sí. Es su última misión. Esto no me arroba, los cuadraditos. Está ahí, ya me es. Bueno, llegamos. Zona de paso. Y a ver que se nos muere. Venenos. Vete por el otro lado, corra, vete pa'l centro. Me encargo, ¿eh? La cosa es que ellos lo llevaban en el uno. Sí, sí, sí. Una piche por aquí. No. ¿No ponemos aquí o no? Ahí está. Ahí se toca ahora, el M. Pero aquí es culpo. No es que me salga. No salgáis de la esquina. De aquí. Esta línea no podéis pasar. A la izquierda os morí por un rayo. Yo intentaré traerlo siempre aquí. Y que luz de cura. Es que tú cura todo el rato. Vale. Ya. Pues salgo. Básicamente, lo voy a matar yo. Porque el loco no ve. Y esta mando que la muestra. Sí, el primero es el chingo, no más. Ya que los dos ya... El primero es el chingo, ¿en serio? En serio. Ya no mataban los... La... 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 Ha salido. Con menea. Sobre todo cuando tú lo das largo. ¿Para no por el fe? Sí, eso es lo putado de ti. Y se tira el bolsa por ti. Ha sacado tres minions. ¿Eh? ¿Alguien se cargue este que se quita el gando? ¿Alguien? ¿Alguien? Jajaja. Otro minion más que veo por ahí. Quiero que no llegamos todavía, tío. Tío, 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 tío. Tienes... 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 Yo si te leo. Tienes... Cosita, que no me dejan cogerlo. No, no, no. Tienes... Ah. Esperad, esto será. Esto es algo de la güerce. No, no. ¿Tienes muy claro esto? Pues nada, nos toca avanzar. El tanque lo dejamos, tío. Tú sabes que yo te quiero a ti. Ay, ay, ay. Por eso mismo. No serán arquetos, ¿sabes? Por favor. Por favor, por eso mismo. Es el que siempre vamos a pedir en mi amigo. Uy, 13 horas. Qué lujo. Compara con el resto de bichos del juego. Quedan una plata y van. Usted 13 platas. Totalmente... Es que entrena para cantar y le ha salido la música ahí ya del corazón. Es siempre peor. Sí, sí. Tiene igual. Tiene igual que otra. Tiene igual. Tiene igual. Tiene igual. Un veneno de área. Lube, ¿tú estás grabando esto? Sí, ha salido grabado, créeme. Sí, 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 sí. Si hacéis la borra bien, quedará para la posteridad. ¿Cómo? Me ha quedado en agua, eh. Por favor, no hable. Uy, bicho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Qué edad está bonito. Con un poquito de música de fondo quedaría genial, eh. vaya me han echado algo pero que me haces que me haces y que consta que a mí me encantaba las canciones que había antes que eran con ese estilo de voz modulada como veis podéis fijar el minimapa por donde vamos ahora mismo vale esta es una piñata pegarle y cuidado con las arias se acabó chiquiqui chiquiqui me encanta ese nombre yo creo que antes de que se lo lo matamos bichos me han echado algo silencio quizás si me han echado un silencio si si me han silenciado me lo ha quitado pero hasta que me he dado cuenta de lo que era para poder quitármelo me he pegado yo para ver si me lo desengancha mira silencio otra vez ves tira silencio oh que es esto craft y pam bomb eso es una bomba para tirar en pvp en la castra y esa cosa no pasa vamos a bailar y esto que es y esto que es bueno pues seguimos es el otro boss el chiquiquí chiquiquiquiowa y si es tu cara a poco de trabajo y este es un motivo de contra de por otra cosa si malo no que es que antes no se escuchaba bien aparecen estas imágenes y están aquí en laboratorios simón y qué bonito mira y como la cámara cuando saque tres bolas al lado de las le pegáis la rompe y cuando saque una la de este puerto al lado de rasgo debajo con las putas a de tres para romper si pone una nos vamos con la cámara que más se ve una vez fiar cuando yo estoy bien tengo una sensación rara que me quieren comer que me quieren matar porque ahora nada con la cámara nada 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 un poco complica con la cámara sobre todo sólo es cuando saca un sacarlo de ahí no veo si hay por la manera tira cañones de fuego pegatinas en el suelo de charcos de lava mete fiat para que los pase por encima todo muy divertido y ya está no es de melting este claseo esas cosas que han caído este pide esto pues esto será para por ejemplo veis para esto sirve equipo corrupto lb 50 no me he jugado esto esto ahora hay que matar y se va a levantar y vuelca no lo único que será este que va a quedar con la como que hay algo de ser que me daba necesitar de alimentar la pez un segundo pero si estamos a poder terminar un segundillo se ha quedado que está colgado hemos pegado un pesado así y luego sale el pequeñito algo muy rápido vale no hay nada a ver este rebote lo vas pegando así y después el pequeñito que está arriba sale para abajo que es un mago y hay que pegarle al de abajo al mago cuidado con las aries y cuidado con las aries, ya está a mitad del rebote se pone caliente, espérate que el lujo está afuera uy, dios no, estoy adentro cuidado con las aries, que si no es malo voló yo lo había mirado, ¿sabes? los mago, yo no ¿por qué no? vale, bueno sí, sé que me vas a pegar ¿que nos está haciendo? ¡ahora el pequeñito! el pollo es el de abajo o sea, el pequeñito si no me lo dije no me lo hubiera dado cuenta es un masco lol, a mí no No se ha muerto nadie A ver, no ha pasado Uy, mira la Uy, uy, uy No, no, no Madre mía Ya está, pero no ha caído Ay, que adentro es cabrón, que no puta Pero se está a punto de morir Que cabrón, si no ha faltado nada Uy, que mal Si no ha faltado nada, va morir Ya, no le ha faltado nada No, me ha matado Ay Sí, yo sí Vamos a hacer malos Si este lo controla Un besocito, aguantas No, no, espérate Ya le he dado Ya sale, está muerto, está muerto Estaba muerto Estaba muerto Estaba muerto, Susana Ay, yo Ay, yo Me he trapeado la distancia para esto Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Asesino 50 Si o no Yo voy a abortar Yo también aborto El cuerpo Oh 173 de... Pues... Eran tuyas Bueno, ahora qué? No, no Se puede repetir o qué? Ya está hecho Ya está hecho No, no No, no No, no No, no No, no Si queréis hacer el otro boss No, no No, no Si queréis hacer otro boss zona para distancia donde están las mascotas madre mía que son esas rojos y aquí están las pues vale no rojos no hay problema y aquí dentro donde sale la mascota que es una quimera super guardián bastante chula y nada pues aquí se queda el vídeo espero que os guste justamente